Gracias por seguir en Claro y Directo MX. El país atraviesa sin duda y lo hemos aquí señalado por un reto importante de temas que resolver. Y el de la seguridad pública es no un problema, sino un fenómeno con muchas variantes y que presenta y le presenta a los gobiernos en general siempre un reto importante por resolver, puesto que efectivamente se trata, subrayamos, de un fenómeno y no necesariamente de cualquier problema. Es un fenómeno muy delicado, muy difícil, pues vaya, que no tiene solución ni en el mediano ni en el corto plazo. Los fenómenos no se resuelven, los fenómenos se contienen. Y en materia de seguridad pública, pues el gobierno federal en turno del presidente López Obrador, los gobiernos estatales y municipales enfrentan hoy este cúmulo de cosas que se hicieron mal en el pasado con las decisiones que ya se están tomando en el presente. El hecho es que estado por estado, ciudad por ciudad, comunidad por comunidad, estamos enfrentando una situación que parece no tener cambio, parece no haber cambios importantes o perceptibles por lo pronto. Y hoy les quiero compartir, amigos de radio y en redes sociales, amigos del auditorio, les quiero compartir algo que, pues, bien nos podría dar una idea de apenas una de las tantas expresiones de la delincuencia que han llegado ya a tal nivel de cinismo y de descaro, ¿no? Que saben perfectamente en dónde están las fallas del sistema de impartición y de procuración de justicia y por eso, con esa impunidad, pueden presentarse a cometer un delito, no les importa si están siendo grabados, si están siendo exhibidos, y con ese desparpajo que les da la seguridad y la certeza de que la autoridad va a cometer errores en su actuación, hacen lo que hacen. Les comparto este video que comenzó a circular en redes sociales ayer. Es un video que graba un comerciante en el Estado de México a un hombre, a un sujeto que se acerca a su negocio y pretendía realizar una compra con un billete falso y roto. El presunto delincuente, por supuesto, se sabe descubierto y además está evidentemente siendo grabado y él está consciente de ellos. Pero a pesar de eso, tiene la desfachatez de explicarle por qué comete delitos con impunidad. Vemos y escuchamos para tener una idea de cómo andan las cosas en cualquier parte del país. Esto es Estado de México, pero podría ser, insisto, cualquier ciudad en el país. Lo escuchamos. ¿Cómo ves? Aquí estoy. Si eso quieres que pase, ya te dije. ¿Me estás grabando? Yo lo ves. Dame mi billete, güey. O tú, decide. Decide tú, papi. Yo lo ves. Sí, como quieras. ¿Ya estás amenazándonos? Padre, es un delito, güey. Si quieres, llamamos a las autoridades. Sí, ¿sabes qué va a pasar, güey? Te voy a decir qué va a pasar si quieres, y lo estás grabando. Te voy a decir qué va a pasar, en serio. Si quieres, aquí me quedo y miras a mí. No, hazte a tu cartera, güey. Va a venir la patrulla, güey. Te voy a decir qué va a pasar. Hazte a tu cartera, güey. No me estás robando, la estás grabando, ¿no? Sí, güey. Te voy a decir qué va a pasar, güey. Va a venir la patrulla. Ajá. Esto es delito federal. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ok. La municipal me va a llevar a Ecatepec a la PGR. En la PGR me van a investigar 48 horas y voy a volver a salir, güey. Si quieres que eso pase, va, güey. Pero te aseguro que tu cabeza está colgada pasado mañana. Y cuando a las 48, me estás grabando, me estás grabando. ¿Quieres que eso pase? Háblale a la patrulla. Bueno, pues, más claro, más claro en el agua, ¿no? Así, con ese nivel de desfachatez, hazle como quieras. Dice, finalmente, ya sé lo que va a pasar con la policía. En 48 horas estoy de regreso y entonces voy contigo. Díganme si no, ¿les suena familiar? Díganme si no, miles de personas, comerciantes, personas físicas, profesionistas, están atravesando por una circunstancia así. Y hoy día, hoy día, en este momento, si les ha pasado así a lo largo del día, o a lo largo de la semana, o a lo largo del mes, a ustedes o a alguien conocido, tenemos exactamente el mismo problema. No sabemos a quién acercarnos. No sabemos a quién y con quién acercarnos y presentar una denuncia. Y entonces guardamos silencio. Y si guardamos silencio, entonces estos sujetos, este tipo de sujetos, tienen la cancha abierta para seguir delinquiendo. La cancha abierta para seguir haciendo de las suyas. E insisto, el estado de indefensión es lo preocupante, porque ¿a quién nos acercamos a presentarle una queja, una denuncia? ¿A esa policía municipal que pudiera estar coludida con este sujeto, o con ese tipo de sujetos, o a quién? Esa es la pregunta. Por eso, se entiende que haya a nivel nacional una expectativa tan grande de que llegue la Guardia Nacional como un cuerpo nuevo y con el compromiso del presidente López Obrador de que va a ser un cuerpo que le va a dar apoyo a la gente de que está saneado y pensar que la Guardia Nacional puede ser esa corporación de apoyo. Por eso, insisto, tanta la expectativa, me parece demasiada expectativa, en el funcionamiento de la Guardia Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!